¡Ah! 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 ¡Por ver bien de la Macarena y mi esperanza estriagena! Que yo no veo el sol de mañana, padre. Tranquilícese, hombre, tranquilícese que no es nada grave. ¿A qué tiene sus enseres, padre? Digo, doctor. Mira, doctor, déjalo ya porque esto no tiene remienda ninguno. Yo me muero. Y si no, Victoria, no va a estranzar. No, que no, que no, anda. Y cállate ya la boca, que se te va toda la fuerza por ahí. Padre, déjame la extra emoción. Que yo así como estoy, San Pedro, no me deja entrar en el cielo. Pero muchacho, ¿no has oído el doctor? Que la herida no es tan grave y que no es para tanto. Rece de todas maneras. Rece a María Santísima de la Amargura, que es la patrona de todos los churros. ¿Qué voy a rezar? Rece a usted, padre, no le hagas sufrir al muchacho. Venga, todos conmigo. Ay, madre. Yo debo de estar a las puertas del cielo. Porque me parece que acabo de ver un angelito. Bueno, bueno, tranquilícese, ¿eh? Que todavía está en tierra de vivos. No, pero agárreme la mano y no me dejéis. Sí, que por el momento me parece que está escuchando la voz del altísimo. Bueno, 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 yo le doy la mano, pero eso sí es que sé que morirse no se va a morir. Mira, yo me voy encontrando un poquito mejor. Aunque lo que tengo ahora es irme de este mundo sin haber besado un angelito como tú. Eh, pues a ver si te vas a ir directo a verlo. Tú, un cierre de la razón que te voy a dar. No me trata así. Yo tengo muchos dolores y he perdido mucha sangre. Por Dios, denme un poquito de jamón a ver si recupero un poquito de fuerza. Mira, a mí lo que me parece es que tú tienes muchos cuentos y muchas caras. Bueno, yo, doctor, dígaselo usted, que el jamón hace sangre y yo necesito reponer toda la perdida. Será tripero, ni herido deja de pesar la manduca. Díselo tú, mi alma, de al desalmado de tu padre que eche algo en el buche de este pobre y noble torero. Haber elegido otro oficio, que no hay nada de noble en clavar una espada a un toro. Hombre, ya. Pero bueno, ¿qué dices, hija? ¿Ha oído eso, don Pepe? ¿Cómo puede ser usted que cría semejante desagradecía? No me hablen, no me hablen, ¿no? Bueno, esto ya está. La herida no es grave. Bueno, y solo ha necesitado un par de puntos. El doctor tiene arte, nobleza y maestría, ¿eh? Ese es un oficio digno y no el suyo, Lucerito de Linares. ¿Qué estás oyendo, Pepe? Bueno, 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 bueno. ¡Ole! ¡Ole y ole, maestro! Para, Pepe, déjalo ya, hijo, que tú tienes más arte sirviendo pajaretes que dando medias veróricas. No haga usted caso al cura, maestro, que se nota que lleva el toro en la sangre. O sea, que yo ya me tenía que haber dedicado a esto. Hombre, y yo, si no me llega a coger este novillo, lo hubiera dejado compartir el coso conmigo. Bueno, y porra, porque de coso tenía más bien poquito. Eh, que para una novillada es suficiente, ¿eh? No, 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 don Pepe, un artista no puede torear en un empedrao. Que si a mí me ha cogido ese toro ha sido porque me tropezó entre dos piedras. Sí, señor. ¿Qué piedra, ni qué empedrao, ni qué niño muerto? Cuando no tiene arte, torea donde sea, sobre barro, sobre arena, sobre piedra, sobre aguas, esas espaldas. Que no, Pepe, que no te pongas farruco. Que el cheijo tiene razón. Ese corral tenía el plazo de toro, pero vamos, nada, era un desastre. Había unos de Berrocalejo que no paraban de troncharse de risa comentando que teníamos como burladero tres cántaros de leche. O suficiente para proteger al diestro. Pero, Pepe, por favor, que no te empeñes. Que, que si esa plaza hubiera sido como es debido, al chico no le coge el novillo y los de Berrocalejo no estarían ahora partiéndose de risa a nuestra costa. Es que ahí el cura lleva toda la razón. Pues sí. Lo que le hace faltar a Zana es una plaza como Dios manda. ¡Ay! Imagínense, con su alberito fino, su burladero de madera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! A ver si me lo imagino, me lo imagino. Y con, con, con su tendido, como es debido que sea un tendido. Y con su dispensario, Pepe, con su dispensario, para que no haya que andar llevando en volandas a todos los heridos por el pueblo. Y yo, yo, yo podría retomar mi arte, darle rienda a mi capote y triunfar con mi espada. Claro que sí. Bueno, y yo me uniría a su cartel cada vez que ustedes me lo pidieran. Y convencería a los más grandes para que vinieran a la Zana Torea. Bueno, bueno, ya estoy viendo, ya. Lagartijos, frascuelos, el lucero de Linares. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me he perdido cuenta. Podríamos ensombrecer hasta la mismísima plaza de Ronda. ¿Qué es Ronda? Hasta la maestraza. Sí, señor. Bueno, y esto, por no hablar de los beneficios económicos que esto iba a traer a la Zana. ¿Sí? La posada a reventar. Las tabernas de bote en bote por día. Sí, sí. Bueno, 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 no. Y no habrá pájaretes suficientes para tantos sedientos. Seremos la envidia de toda la comarca. Sí, señor. Sí, señor. Está claro, está claro. Ahora a la Zana necesita una plaza de toros y yo, como alcalde que soy, se la voy a dar. Así se habla, maestro. Sí, señor. Ole, ole y ole. Ole.